El COVID se presenta de una forma de inflamación a los tejidos de manera agresiva y desordenada. En función de esto hay algunas medidas que de manera directa tenemos que asumir. Tenemos que promover estilos de vida saludables para poder tener un sistema inmunológico fortalecido a través de lo que son dietas, consumir alimentos que sean antioxidantes o sea que sean aquellos que nos van a ayudar al sistema inmunológico a fortalecer. Actualmente tenemos frutas, qué mejor fruta que la naranja que es un antioxidante que nos va a permitir que que nuestro sistema inmunológico pueda acoger, pueda repeler y pueda prevenir en todo caso la presencia del COVID. Dirección de investigación UDMACH